Hay algo esencial que no es invisible a los ojos, el arte. Es por eso que abrazamos a esos trabajadores realmente esenciales, los artistas. Grupo Octubre presenta Música Esencial. Hoy en Música Esencial nos visita Luis Lascano. ¿Cómo estás Luis? Muy bien, muy contento de estar acá. Qué bueno que estés. Y además, ¿qué vas a tocar? Voy a tocar dos blues. Uno que se llama Sandu, de un trompetista, Clifford Brown. Y vamos a empezar con uno que se llama Freddy Freeloader, de otro trompetista, Miles Davis. Luis, antes de escucharte, ¿qué es esencial para vos en tu vida? La música, los amigos y la familia. Bueno, muchas gracias Luis. Te escuchamos. La música, los amigos y la familia. 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 La música, los amigos y la familia.